Sí, efectivamente, en el día de ayer a la tarde, me habla la gente de la administración, que había unas pérdidas de agua en determinados lugares, nos llamó la atención, pensábamos que podían ser también, nos dimos que había un problema en las cloacas, pensamos que podía ser un problema de obra que suele suceder, suele suceder restos de obra que a veces pasa, vino gente de la empresa, no podía terminar de desobstructuar, de liberarla a la cloaca, vino gente de agua potable, nos prestó el camión de desobstructor y nos dejamos con la ingrata novedad de que había un pañal y había un rollo entero de papel higiénico, así que algún dañino, tiró en el baño y fue a propósito, no fue casualidad esto, no es que usó mucho papel, digamos, tiraron un rollo entero, evidentemente fue un daño, así como en su momento la municipalidad tuvo problemas con el baño del mercado Cegoto, que creo que a los dos días también le habían roto el inodoro, acá hubo una intención de dañar, entonces la idea es un poco generar conciencia, no solo en la gente, bueno, el que es maldito, el que es dañino, no hay forma, pero que todos cuidemos, que todos miremos, que digamos, che, estamos viendo alguna cosa extraña, advertir, decir, che, fíjate lo que estás haciendo, es de todos los jujeños, esto es un esfuerzo de todos los jujeños, con plata de todos los jujeños, la gente estaba maravillada, la verdad que yo vine el sábado a la tarde a dar una vuelta y los comentarios eran lo que esperábamos, gracias a Dios, entonces que bueno, que así también como le encanta y lo disfruta, y evidentemente lo está disfrutando, y eso que está frío estos días, seguramente cuando estén los días un poquito más calentitos va a venir mucha más gente, también generamos la conciencia y el cuidado, porque la verdad que es una pena, esto fue algo que se pudo solucionar, se trajo un cambio de substructor y se solucionó, pero bueno, nos alerta, nos preocupa, nos da tristeza, si querés como jujeños, así que esperemos que todos empecemos a valorar la situación y a darnos cuenta de que es de todos.